3.000 metros de terrenos sobre la Hugo Guas en el Cerro de las Rosas, la mejor ubicación lejos. 1.300 metros cuadrados cubiertos. Acompáñenme por favor. Miren lo que es el retiro de una de las casas más importantes de la ciudad de Córdoba, en donde desde las rejas hasta la casa hay una cancha de fútbol aproximadamente. Y luego tenemos, bueno, infinidad, infinidad de datos técnicos para garantizar el máximo confort en esta casa, como por ejemplo un grupo de electrógeno automático y entre infinidad de cosas más. Ahora acompáñennos que les voy a mostrar el resto de la casa. Adelante por favor. Fíjense por favor los espacios y la bienvenida que te da esta casa, todas con vistas directamente hacia la barranca, que es una de las mejores vistas, no es que es una, es la mejor vista de Córdoba, lejos. Fíjense lo que es toda esta parte del living bien amplia, acá tenemos un hogar. Obviamente la casa está en uso continuo, o sea que vamos a ver un montón de cosas que cada familia tiene. Todo este espacio, giramos, yo los invito a que vengan por acá para que vayan girando todo un montón de placares, toda la iluminación cuidada para poder resaltar aspectos específicos de la propiedad. Y todo esto que nos conecta hacia la galería quincho con barranca, que ya vamos a salir y se los voy a mostrar. Esta es la parte del área formal. Después tenemos el comedor de diario aparte, pero yo se los voy mostrando porque ustedes vayan entendiendo la distribución de esta propiedad increíble, la verdad. Bueno, y acá ingresamos a lo que es el quincho, a continuación del living. Fíjate el tamaño, que es un espacio espectacular para compartir entre familia y amigos. Tenemos todo el asador con el quemador, tenemos una parte eléctrica y acá, bueno, ahora tenemos justamente puestas las plantas, pero tenemos ahí puesta una pileta, si te asomas, tenemos puesta una pileta de lavado para acondicionar todo. Fíjate lo que es, bueno, está en permanente mantenimiento, como pueden ver la casa, todos los metros, todas las aberturas de video doble, obviamente esto es la máxima calidad disponible en la ciudad de Córdoba, todas las instalaciones. Bueno, y fíjate esta parte que me gusta contarte, que estamos ya al lado de la cocina, donde uno se sienta, por ejemplo acá, a topo de un café, y ya está obviamente conectado hacia lo que son las vistas de la barranca. Bueno, y ahora le vamos a mostrar la parte de la cocina. Adelante, por favor. Bueno, fíjense lo que es esta cocina, completamente remodelada, porque esta casa está absolutamente actualizada y remodelada, en donde está todo pensado para obviamente el máximo confort, disfrute y materiales de primera calidad, para usarla sin ningún tipo de problema, uno no tiene ni que ser cuidadoso. Todos los elementos son de primera marca, Ariston, todo de acero, así que uno puede abrir, cerrar los cajones, sin ningún tipo de problema. Está todo compartimentado, todo cierra bien, nada se va a romper, ¿no? Y obviamente, rescatando en esta parte de la cocina propiamente dicha, permiso, que uno se puede sentar acá y tomar el café, ya con todas las vistas hacia el patio y hacia la barranca. Bueno, y ahora les voy a mostrar, esta es la cocina para cocinar propiamente dicha. Obviamente se puede tomar un café, lo que sea, en esta mesada, pero el comedor de diario está acá. ¿Qué les parece el tamaño? ¿Ven? Acá es donde se disfruta, en una mesa redonda, en donde jerarquiza todo en igualdad. Fíjense que están todos esos detalles, cuidado, donde todos somos iguales en una mesa redonda. Y a mí esas cosas me encantan resaltarlas, ¿no? Porque son todos detalles que hacen y que suman para que uno se sienta incluido y feliz. Bueno, y ahora vamos a pasar también a lo que es el estar de tele, donde se utiliza mucho. Y no quiero dejar de mencionar, Agus, por ejemplo, los dobles muros, todas las aberturas, tienen esto que se embuten adentro de las paredes, maximizando los espacios y no dejando puertas abiertas que ocupan lugar. Y dan esta sensación de conectar ambientes o desconectarlos de manera como cada familia lo prefiera. Y te cuento por qué este es uno de los ambientes más utilizados. Primero porque tenemos, bueno, el tele, el espacio, como cada uno lo puede configurar. Y además, si me seguís por acá, tenemos unos asadores portátiles. Que fíjense que siempre es importante armarse un lugarcito en donde uno siempre tiene la posibilidad de poner una carne al asador y bueno, disfrutarlo como tanto nos gustan los argentinos. Bueno, saliendo de la cocina, pero no para la distribución, el ingreso está del otro lado y acá tenemos un baño de visitas, justo al lado del ingreso, si continúas girando. También podés ver que se va a casar la puerta con el viento, el ingreso, ¿no? Y acá está el baño, acá está el baño de visitas. Que uno ingresa y se puede lavar las manos. Bueno, acá salimos de lo que es la galería, aquí encho que estás más cerca de la casa, con asador. Aquí les mostré un poco lo que es la parte del patio de esta casa, propiamente dicho. Acá tenemos una galería, bueno, toda cómoda, con otro asador externo, por ejemplo, si a alguien le gusta hacer asador externo, tenemos como tres asadores. Les voy a mostrar la sorpresa final. Todo este cerco de vidrio, transparente para no cortar las vistas y aparte es súper seguro para los niños. Cerramos y los chicos no pueden salir a piletas. Por eso es que la pileta no tiene cerco, porque el cerco de vidrio está más arriba. Bueno, tenemos un montón de lugar de pasto, fíjate. Les voy a mostrar un poquito de lugar de pasto, ¿eh? Que es bien amplio, podemos jugar a hacer un picadito de pelota. Y una pileta, bueno, obviamente acorde a lo que es el tamaño de esta casa, ¿no? Fijate lo que es este patio increíble. Obviamente con todos los filtros, los equipos, como todo. Y acá tenemos una cancha de tenis de tamaño 1-1, es decir, perfecto. Fijate si pasamos por acá. Obviamente todo este parque tiene riego por aspersión y por goteo para las plantas, ¿no? O sea, aspersión para el césped y goteo para las plantas. Y bueno, y acá puedo disfrutar de todas las vistas a las sierras y del Chateau Carreas también hacia allá. Hacia allá se puede ver el Chateau Carreas que después le vamos a hacer una vista aérea para que se pueda ver bien nuestro estadio. ¡Suscríbete al canal! y ahora permítanme mostrarles una sorpresa que tenemos preparada para ustedes bueno, fíjense lo que es este lugar construido en la punta de la montaña con vistas al río ves, tenemos acá todas las vistas al río de la circulación de las montañas ven el chato y ahora los invito a ingresar a este espacio para mí, así muestra un poquito la cocina todos estos son radiadores para la calefacción hormigón armado fíjense que este espacio está prácticamente a estrenar fíjense esta cocina que es como si fuera industrial esta es sin uso y bueno, fíjense la calea de los molos no sobre, bajo, mesada granito brasilero todas las dicróicas acero inoxidable acá tenemos preparado para poner un protector y acá hay una pantalla que se baja todas las persianas me olvidé decirles de la casa estas son eléctricas muchas de las cortinas adentro de la casa también son eléctricas bueno, les comentaba al principio que es una casa que está pensada justamente para disfrutar con máximo confort y aquí tienen la habitación obviamente que si giras y te fijas todas las vistas que tenés pero dejame que te invito a que veas un poco lo que es este baño ahora si tenemos las luces prendidas acá adelante mirá, mirá lo que es el espacio de este baño adelante por favor fíjate lo que es para ducharse y el hidro la ducha todos los días y el hidro bueno y ya que estamos acá fíjate que este es el baño para las visitas yo te voy a prender un poquito las luces esto es así bien de argentino improviso las cosas pues no prendieron pero bueno tenemos acá lo que es el baño para todo el mundo bueno y no quiero dejar de mostrarles esta parte porque como está todo ensanchado aquí podemos organizar unas mesitas para poder disfrutar como si tuviéramos colgados de la montaña con todas las vistas al río quiero que haga foco ahí por favor a estas vistas al río que tenemos y nos conectan hacia la montaña y a su vez a su vez si seguimos por acá caminando tenemos el tercer asador si yo lo conté mal por lo menos tenemos un asador adentro otro afuera y este sería el tercero que es el asador de acá del loft colgado de la montaña que así lo han bautizado y me parece pero el nombre es perfecto loft colgado de la montaña bueno espero que hayan disfrutado de esta propiedad suscríbanse para ser los primeros en enterarse cuando ingresen las propiedades al mercado si querés vender tu propiedad con nosotros los datos están al pie de este video gracias por acompañarnos en esta propiedad mi nombre es Matías Caballero y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!